Hoy el Consejo Constitucional ha entregado su propuesta de Constitución que será votada este próximo 17 de diciembre en un plebiscito obligatorio para todos los chilenos. Hay solo dos opciones. Votar a favor para aprobar el texto y cerrar el proceso constitucional. O votar en contra, validando la postura del presidente Boric, la izquierda radical y de muchos que buscan que el proceso constitucional y la incertidumbre sigan abiertas. Este 17 de diciembre yo voy a votar a favor y le pido a los chilenos que votemos a favor por Chile para terminar con la incertidumbre, cerrar el proceso constitucional y comenzar a reconstruir nuestro país. Votaré a favor porque estoy convencido que es una mejor Constitución para Chile. Es un texto razonable que se hace cargo de las principales demandas de los chilenos y que nos entrega las herramientas para que juntos podamos resolver las graves urgencias de Chile. Votaré a favor porque es una Constitución que tiene como sello la seguridad de los chilenos, estableciendo una defensoría para las víctimas, el deber de garantizar la protección efectiva contra la delincuencia, el terrorismo y la violencia criminal. Votaré a favor porque es una Constitución que le pone límites y controla a la política, reduciendo el número de diputados y de partidos políticos. Porque moderniza al Estado, reduciendo los pitutos y los operadores políticos. Porque combate la corrupción con fuerza y sanciona a los corruptos, los terroristas y a los narcotraficantes. Votaré a favor porque es una Constitución que fortalece la libertad de los chilenos, asegurando la propiedad de los ahorros de pensiones. Promueve la libertad en salud y en educación. Fortalece la propiedad privada y el emprendimiento. Y le da estabilidad y certeza a la economía. Votaré a favor, en definitiva, porque es una mejor Constitución que nos va a permitir comenzar con la reconstrucción social, política y económica de Chile, que estuvo a punto de colapsar con la violencia y la destrucción del 18 de octubre y que juntos podemos derrotar este próximo 17 de diciembre. Antes de tomar una decisión, los invito a leer el texto, a revisar sus principales contenidos, a debatir y conversar con sus vecinos y amigos. No hay Constitución ideal ni texto perfecto que vaya a dejar contentos a todos con la totalidad del contenido. Pero este es un buen texto que permitirá trabajar con optimismo hacia adelante. Estoy convencido que este texto constitucional representa a una mayoría de los chilenos. Y es mejor para que nuestro país pueda avanzar en el camino de la recuperación y reconstrucción de un Chile más justo, libre, seguro y en paz. Porque llegó la hora de cerrar el proceso constitucional, porque necesitamos terminar con la incertidumbre, porque la violencia del 18 de octubre tiene que acabar este 17 de diciembre. Por Chile, voto a favor de una mejor Constitución.